Hablamos con el señor Pepe Romero que ha organizado todo este rally de coches histórico dentro de la Asociación Costa del Sol y hoy es el segundo día, aunque algunos llegaron un poquito antes, el día anterior, para instalarse y hoy hacen un recorrido muy bonito que él mismo nos lo va a explicar. Pepe, buenos días. Buenos días, guapísima. Todos bellos. ¿Y tú cómo has dormido? ¿Se ha comportado bien, Pepe? Sí, está portado, está portado. Está bien, está bien. Buena mañana, buena mañana. Pepe, cuénganos hoy, ¿cómo va a suceder el día? ¿Cómo vaya a comenzar? ¿Por qué sitio vamos a...? Pues salimos de aquí con dirección a Mijas, subimos a Mijas, nos aparcamos allí en la plaza de... ¿Dónde está el burro? Pero encima, en la parte de arriba de la plaza, no en los aparcamientos, en los altos de la plaza. Allí estaremos hasta la una y media y salimos para Mijas, para Fongirola, y entramos a Fongirola, allí nos espera la policía y ya hacemos, por los recorridos que hacemos normalmente en Fongirola, pasamos al puerto deportivo y allí está previsto de estar hasta las seis, pero en el puerto vano, tenemos que entrar un poquito antes, saldremos para acá a las cinco y media aproximadamente. ¿Y la jornada intensa porque esta noche es la gala, además, no? Sí, porque es que tenemos que hacerle también la entrega, o sea, en la entrega que le hacemos siempre, Dios no, a la Virgen del Carmen, le llevamos las flores y después de eso van a los tallar, a arreglarse, a prepararse, y a las nueve y media para que descase un poquito, y a las nueve y media va el autobús a recogerlo. Ya en la gala, ¿no? Ya en la cena de gala. Hoy todos vestidos, que luce muy bien, porque anoche lo vimos por la noche, pero no luce tanto como de día. Anoche estuvo muy bonita, muy bonita, muy bonita. Sí, encantante, francamente. Muy bien, muy bonita, muy bonita. La presentación, yo, de verdad, que me gustó mucho. Pues enhorabuena, porque hasta ahora lo que estamos viendo, todo perfecto, todo muy bien organizado. Venga, todo bien, que no haya ningún problema, y que vaya todo bien. Vamos a seguir con vosotros el recorrido. Venga, gracias, ya. Venga, gracias, ya. Venga, gracias, ya. Venga, gracias, ya. Venga, gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Acabamos de llegar de mi hija, estamos aquí en Fugirola y agradecerle mucho a la alcarde, hasta la alcaldesa de aquí y al consejero delegado de turismo la atención que ha tenido con nosotros y lo bien que se ha portado hasta este momento. Y yo creo que siempre, porque la vez anterior lo hicieron muy bien también. Darles las gracias a todos y hasta el próximo año. ¡Gracias! ¡No me saques bien, te vas a esperar! Bueno, como todo lo que estaba previsto en el itinerario de los rally de los coches históricos, ahora ya sí ha tenido lugar la llegada a Puerto Banús. Y esta entrega a Flora que se va a hacer en unos instantes, tenemos aquí al señor Romero con unas rosas espectaculares. Pues nada, como otro año más, pues a traerle a la Virgen del Carmen, que es nuestra Virgen, porque la queremos mucho y hace muchos milagros a traerle su ramo de rosas como es normal. Venimos todos juntos en nombre de todos los compañeros. Habéis entrado como unos cuatro o cinco coches, ¿no? Sí, hemos entrado cuatro solos y ahora ya entran todos los demás. Vamos en representación de todos. Esta entrega a Flora tan bonita. ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡S�uxe el riesgo! ¡Gracias! 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 De echarles todo, ¿no? Nos traes de echarles todo con las plumas Con los casarros estos y las plumas por aquí ¿No lo pasáis bien, Isabel o no lo pasáis bien? Hombre, estupendo ¡Tú el viejo que se quede ya jubilado! Que se empuza a los coces ¡Isabel! Y digo yo, ¿no te cansas tú de cordilla para arriba, para abajo? No, por ahora afina Tú no tienen cuenta, ¿cuántas fotos te habrán hecho? Yo qué sé pareja más fotografiada y cuando estuvimos en el boulevard pues venga a hacerme todo el mundo foto, venga a hacerme foto les hacían con el coche y conmigo también, yo estaba allí sentada pues bueno, la verdad que está precioso bueno, los premios aquí ¿quién se va a llevar trofeos, premios? ¿está en la noche de los premios? ¿quién se va a llevar? esta noche, no sé dentro de un ratito lo veremos es secreto bueno, ¿sabes que sigue tan guapa, eh? sí, gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Arcoche más desgraciado Arcoche de más lejos y Arcoche más viejo que ha habido en la concentración así que venga, a ver, lo que está ahí dentro lo que está ahí por fuera los rezagados los fumadores fue el primer premio que le vamos a dar al de más lejos así que el de más lejos, eh? ¡No, hombre! ¡No, hombre! Don Manuel Soria le gana a Jaén por 10 kilómetros juntos le entrega el premio a Cristina le entrega el premio a Cristina le entrega a tu beca un beso muchas gracias foto, la foto bueno, ahora vamos a entregar el premio Arcoche más antiguo que le corresponde a Michelle Estefa ¿Dónde está Michelle? ¿Dónde está Michelle? ¡Muchís gracias! ¡Buen aplauso! ¡Que esto es el frío número uno! ¡Ahí va! ¡Sí, venga, 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 venga! ¡Venga, venga! Y ahora el premio Arcoche más desgraciado de todos ¡Bien! Que le corresponde a nuestro primer amigo Alfonso Luis Fernández ¡Que venga a pagar! ¡Venga! Tuvieron que sea Un camión de arena Para pagar La cantidad de aceite Que se ha faltado en verano Un camión de arena Muchísimas gracias Hola, muchas gracias Bueno, no me he hecho No me he hecho las placas ninguno ¿Eh? ¿Esto te va a tener animado? ¿A ver si? Estefa Vente aquí Manuel Soria Vente aquí La placa La placa es muy bonita, ¿eh? El tigno es bonita la he hecho yo Y tiene que ser bonita No creo que Aquí por puerta Aquí por puerta ¡Vale, dale! Por mí vale, ¿eh? Y ahora una Hay un premio Que va dedicado a la señora, ¿eh? Porque es la sufridora A la más sufridora Al tío más despistado del mundo No hay un tío más despistado que este Y lo ha demostrado ya en dos concentraciones Nada más que hay un despistado Tiene que ser este monero Para que sea despistado Y ese es el señor Méndez Así que vente para que Cristobita Cristobita es la señora Le vamos a la otra fuente Para que la señora Cuando vaya con él Haga dos ensaladas Para el camino Una para él Y otra para ella Después le damos una gorra Para que la mujer Tenga aguantado el calor En el campo Y mirá Y esto Y un polo Porque tiene que cambiar Por el calor que está pasando Y fredando ahí Espera que me venga el marido Con la gasolina Con la gasolina Con la gasolina Un aplauso para ellos Señores Es que con los tiempos Que están corriendo Habrá que esperar El último momento Para esa gasolina Es que Os sublo Es insoportable Con toda la cosa Bueno, bueno No sé Pues venga Venga Y tomad la lupita La que queréis La vaca Bueno Yo quería Dar las gracias A todos Por lo que viene Creo que Lo estamos pasando muy bien Y quiero dar especialmente Las gracias A Pepe Pepe Porque el alma Del rally Ha sido Pepe Ha sido que lo ha organizado todo El año que viene Te toca a ti Bueno El año que viene ya veremos Pero ha sido Muchas gracias Pepe Que ha estado todo bien Un aplauso para Pepe Y también un aplauso para los motoristas Que no han deseado una mano Que ya ha estado peleando Muchas gracias Y yo me he hecho una palabra Y sin vosotros Sin todos los participantes Sin todos los socios Los que habéis venido de tan lejos De los que habéis acabado el padejo Que habéis hecho un esfuerzo Por estar aquí con vosotros De verdad Aunque Os vayáis enmayado la mitad Pero bueno Mira Os traigáis un bocadillo De que es un barrio Porque esto es un desastre Además Fosco dice Nos vamos enmayado Porque tú puedes muy contigo Muy contigo Y entonces Para el club Hombre Para nuestro club también El club de lo grimo El club de lo grimo El club de lo grimo El de Puerto Santa María O sea Y el real club Que ya El club de lo grimo Es real club Y vosotros Puedes bailar Puedes bailar Daba besos A su amor Ilusionada Y no estabas tú La tarde de llover Y te recorrer Y no estabas tú El octubre Y llegas Ámbaro y canta Y no estabas tú Yo no sé Yo no sé Cuánto me quiere Si me extraña Solo me encanta Solo sé que me llover Y que me corré Y no estabas tú Y no estabas tú Y no estabas tú No me extrañas, no me engañan, Sólo sé que no ven, Víjense conmigo y no estabas tú. Y no estabas tú. Y no estabas tú.